Regida como un monumento del saber, así se constituye ahora como la nueva joya del centro histórico. Muchos salvadoreños y turistas extranjeros llegan a conocer la recién inaugurada Biblioteca Nacional del Salvador, conocida como Vinaes. Muchos se asombran por el tamaño de la edificación y la cantidad de libros y material didáctico para usarse. Esto fue lo que comentó algunas personas que visitaban el lugar. Mi nombre es Ninsi de Ramos y venimos desde Ausulutam, Puerto El Triunfo, del centro escolar Puerto El Triunfo. Coméntenos, ¿qué fue lo que les motivó a traer a los niños a la Biblioteca Nacional del Salvador? Uno de los motivos más grandes es potenciar el aprendizaje de cada niño, ¿verdad? Ya que como vemos, la biblioteca está maravillosa y por medio de los medios de comunicación, nosotros nos hemos dado cuenta de la cantidad de libros que hay, los juegos, que prácticamente es por medio del juego que nosotros aprendemos, ¿verdad? Y más que todo, llegar a un aprendizaje más significativo con los niños. ¿Y las edades de los niños que están más o menos, cuáles son? Somos de tercero, de tercer grado y están entre ocho años, diez años. ¿Cuántos niños alrededor han venido? Vienen 35 niños de los estudiantes y también nos acompañan sus hermanos, sus padres de familia, los abuelitos, los tíos. Es una actividad que nos motivó prácticamente a toda la familia. ¿Cuál es la experiencia que viven al llegar justamente a la Biblioteca Nacional del Salvador? Es decir, ¿cuál fue su primer impresionante? Impresionante, primero con la estructura, muy preciosa, muy hermosa, el personal muy amable. Sinceramente han sido muy amables con cada padre de familia, con los estudiantes. Ha sido muy maravillosa la experiencia que hemos tenido. ¿Cómo ve que se esté realizando esta clase de obras en el país? En lo personal considero que es algo verdaderamente maravilloso, algo mágico. Lo dicen ellos, profe, mira qué mágico. Porque cuando veníamos pasamos ahí como a los alrededores y desde el bus ellos, profe, por ahí vamos. Sí, pero ahí vamos. Entonces estamos como, es como de otro país, prácticamente de otro mundo, dicen ellos. Además de que de la lectura y de la cantidad de libros frecuentes a la Biblioteca, también hay material didáctico. ¿Cómo viene a reforzar esto para que los niños se no tiren a leer? Viene a reforzar de gran manera porque, como lo dijimos al inicio, el juego es el principal componente para que los niños tengan aprendizajes significativos. Y aún más aquí, ¿verdad? En estas instalaciones. Luis, soy Vito Mayor. Estoy veniendo de la Universidad de Estados Unidos. Coméntanos, ¿qué le ha parecido la Biblioteca Nacional de El Salvador? Por ahora me parece una infraestructura magnífica para todo el pueblo de El Salvador. Es la primera vez que he visitado la ciudad de El Salvador. Y me parece grandioso para toda la comunidad de aquí. Primera vez que los visito. ¿Cómo ve que, además de la cantidad de libros con los que cuenta esta biblioteca, también se está realizando material didáctico como videojuegos y otros materiales didácticos que siempre vienen a reforzar la lectura de los adolescentes y de los niños? Bueno, me parece de forma extraordinaria que el mismo gobierno está adaptando a estos nuevos tipos de enseñanzas, a estas nuevas formas de llegar a la comunidad, sobre todo a los niños, a los más pequeños, este tipo, para mantener las mentes ocupadas. Entonces, me parece magnífica la didáctica que están usando aquí. El país está teniendo un cambio positivo, no solo en el aspecto de la seguridad, sino también en el aspecto de la educación y con estas obras que vienen a beneficiar a los salvadoreños. Por mi parte, estoy súper feliz. Primera vez que visito la ciudad de El Salvador. Este país me parece grandioso, hermoso. La parte de aquí, el downtown, se ve que está súper, súper limpia y ordenada. La seguridad a uno. Yo vine en el marco de una invitación que nos hicieron en el marco del Miss Universe, a la final de este día sábado. Y me parece que todas las zonas aledañas que tiene la ciudad están bien cuidadas. Me parece que se está viendo el trabajo en la calle de parte del gobierno. Y el pueblo, el mismo, cuando uno habla con el ciudadano de calle, se nota que está feliz, está contento. Todo el aparataje que se ha llevado a cabo del Miss Universe, justamente el protocolo, la creación de grandes eventos como él. Como espectador, te voy a comentar algo importante. Este es mi séptimo Miss Universe, que asisto a nivel mundial. Y este es uno de los más, en temas de preparación, en temas de logística, estoy súper sorprendido. El tema del montaje, el tema de al pueblo le está quedando lo que es ahora la ruina, que anteriormente era lo del gimnasio Adolfo Pineda, ¿no? Tengo entendido. Me parece que es una obra de infraestructura súper costosa que le está quedando al pueblo de El Salvador. Y cuestiones como esta y la misma plaza de aquí del downtown, me parece que son trabajos que se ven, que se van a ver y les queda al pueblo. Además de ello, pueden dar un recorrido por la plaza Gerardo Barrios, que recientemente se ha remodelado y se ha colocado cableado subterráneo y un espejo de agua. Se les invita a aventurarse en esta nueva atracción del Centro Histórico, donde encontrarán espacios repletos de conocimiento. Este fue un informe para Mágico TV.